Buenas noches a todos y a todas. Hace aproximadamente un poco más de un mes, para ser exactos, el día 5 de abril del corriente año, por este mismo medio, informaba a todos los argentinos y a todas las argentinas la ayuda que íbamos a brindar a quienes habían resultado damnificados por las inundaciones de los días 2 y 3 de abril en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente en la ciudad de La Plata, zonas aledañas como Berizo y Ensenada y otras zonas del Gran Buenos Aires. Esto era, por supuesto, parte de la ayuda ya inmediata, asistencial, que se dio con gran despliegue en el territorio y de la cual voy a hablar un poco más adelante. Este informe tiene por objeto, precisamente, hacer conocer a la población la ayuda que desde el ANSES, a través de los distintos instrumentos que dispusimos, se llevaron hasta este momento a cabo. En este periodo se presentaron exactamente 82.174 personas solicitando información, se acercaron al ANSES a través de la red, personalmente, en fin, telefónicamente. De estas 82.174 personas se recibieron 70.436 solicitudes de subsidios. Como ustedes recordarán, en subsidios referidos a la jubilación mínima, a la asignación familiar para los trabajadores registrados, al seguro de desempleo, a la asignación universal por hijo y a la asignación universal para embarazadas, a Argenta, la tarjeta de crédito para jubilados, y también al plan Procrear, que por esta vez no se sometía a sorteos, sino que iba a haber un cupo disponible exactamente para los damnificados. Como les decía, fueron en total 70.436 solicitudes de subsidios que se llevaron a cabo, que ingresaron al sistema del ANSES. De ellos ya han comenzado a ser liquidados en primera o segunda cuota el 56%, esto es 39.114 solicitudes ya han sido liquidadas, esto es, han recibido una primera cuota o están a punto de recibir la segunda. También hubo, y hay un 6%, unas 4.377 en proceso de verificación. Como ustedes recordarán, habíamos dicho que no bastaba solamente la solicitud, sino que después iba a haber una suerte de verificación por parte de agentes del ANSES para que precisamente, mi gran obsesión, que era que la ayuda llegara a los que realmente la necesitaban, se cumpliera. De las solicitudes hubo un 26% que fueron rechazados por tratarse de gente que no reunía las condiciones por ganar más de lo establecido o por, bueno, contar con otros beneficios o por estar en otros regímenes. También hubo, afortunadamente, muy poca gente que cuando se fue a verificar no habían resultado damnificados, solamente 2.134 personas. Apenas el 3% de la cantidad de gente que se presentó no había sido verificada, lo cual, bueno, confirma la regla, ¿no? Confirma la regla que a los argentinos realmente somos solidarios y además lo que les había pedido tan especialmente a todos, que nadie, que nadie, si sentía que no le correspondía, lo pidiera porque era quitárselo a alguien que lo necesitaba. Quiero agradecer esta manifestación. También, por no contar en la base de datos del ANSES, esto es como no figurar ni como desocupado ni como registrado, unas 6.294 solicitudes fueron rechazadas. En total, en materia de asignación universal por hijo, salario familiar, prestación por desempleo y jubilaciones y pensiones, resultaron adjudicatarios o beneficiados 38.569 personas. Quiero decirles algo. Estas son las ayudas o las asistencias que uno nunca hubiera querido tener que anunciar y mucho menos quedar, porque esto no es producto de una determinada situación social, sino de una verdadera tragedia y también, ¿por qué no?, de, en muchos casos, una verdadera desidia o falta de políticas activas para prever situaciones de esta naturaleza en las jurisdicciones respectivas. En préstamos Argenta, 1.680 personas ya están en proceso de ejecución y créditos Procrear, 2.083. Prestaciones del ANSES en términos de jubilaciones, en términos de asignaciones universales por hijo, asignaciones por embarazo, seguros de desempleo, fueron en total, hasta el momento, liquidados, 121.817.738 pesos. En préstamos Argenta, 18.815.742. Y en créditos Procrear, 82.629.692. El total de la ayuda monetaria, estamos refiriéndonos a ingresos monetarios, dinero en el bolsillo, que era lo que le habíamos hablado en aquella oportunidad, asciende a la fecha a 223.263.172. Claro está que todavía falta, en muchos casos, completar las cuotas o completar los préstamos, porque en el caso de Procrear sabíamos que iba a haber primeras entregas y se iba a ir certificando a medida que se va haciendo la obra. Todo esto, por supuesto, independientemente de la ayuda espontánea que tuvo toda la gente dando donaciones, más la que dio el Estado, lo que agregó el Estado, que hubo, en ese sentido, si ustedes me permiten, siempre se mezclan los pateles, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también aplicó ya 17.316.177 pesos, que fueron, bueno, colchones y frazadas, 42.471, 126 toneladas de alimento, 47.666 de insumos para la emergencia, desde ropa, lavandinas, artículos de limpieza, más de 10.500 subsidios entregados y también 1.000 operadores sociales, 1.000 trabajadores sociales dependientes de desarrollo social trabajando en la emergencia. A esto, por supuesto, se sumaron las donaciones solidarias de toda la comunidad. Ustedes me lo han visto hace pocos días en el Regimiento 7 Mecanizado de Arana, donde hemos montado en dos depósitos muy importantes, precisamente las donaciones de ropa de la gente con grandes lavadoras y secadoras y planchadoras por parte de soldados y soldadas de nuestro ejército argentino que han colaborado y siguen colaborando en este operativo, en este inmenso operativo de solidaridad. También quiero agradecer a todas las organizaciones no gubernamentales, religiosas, sociales, culturales y políticas que se desplegaron en todo el territorio para ayudar. Especialmente quiero también hacer un saludo y un agradecimiento muy especial a todo lo que se desplegó desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, donde todavía siguen trabajando, inclusive este próximo fin de semana también va a haber nuevos operativos. Se relevaron aproximadamente en La Plata, Brizos y Ensenada, 1.903 manzanas con familias asistidas, 62.386, cantidad de personas que recibieron aproximadamente donaciones 184.040 personas, militantes y voluntarios políticos que se desplegaron en todo el territorio en forma inmediata y que permitieron la contención social de miles y miles de personas que de otra manera hubieran quedado a la mano de Dios. Para que ustedes tengan una idea, un promedio por día, entre el 3 de abril y el 4 de mayo, hubo aproximadamente 1.800 militantes y voluntarios. El promedio por fin de semana ha sido de más de 6.000 personas afectadas a estos operativos y la jornada de mayor participación tuvo lugar el sábado 3 de abril en un gran operativo donde se desplegaron más de 15.000 voluntarios y militantes en todas las zonas afectadas. Quiero volver a agradecer la inmensa solidaridad del pueblo argentino, a reiterarles también que estas son las asistencias que uno nunca tendría que tener que anunciar o querer anunciar porque desgracias y tragedias pueden ocurrir. Y también referimos especialmente a algo que, bueno, que a mi criterio resultó poco edificante. Aquel 5 de abril, cuando lo hablé a todos ustedes, el informe oficial de las autoridades era de 52 personas fallecidas. A partir de allí se generó 51, no recuerdo exactamente, creo que eran 51 o 52. A partir de allí se generó una polémica entre autoridades políticas de la provincia y autoridades judiciales acerca del número de muertos. Mucha gente decía que había más. Bueno, hoy oficialmente oficialmente se han ya admitido más, desgraciadamente, desgraciadamente, más fallecidos, 60 personas. Y yo espero que, bueno, que se tomen todas las medidas y se arbitren todas las medidas, que sería muy sencillo hacerlo porque habría que hacer un relevamiento entre las personas que fallecieron en la ciudad de La Plata, Juan Berizzo o en Ensenada, entre el día 2 y 5, 6, 7 de abril, para poder terminar con precisión. Sinceramente creo que especulaciones de esta naturaleza, pensar que una desgracia más, una desgracia menos, o que los muertos o los fallecidos pueden ser sujeto u objeto de cuestionamiento político, de imagen política, realmente me parece poco edificante. Así que yo le pido fundamentalmente a todos los que tengan la responsabilidad institucional, judicial, que por favor actúen con la responsabilidad y fundamentalmente con el respeto que merecen las víctimas y todos sus familiares. Por eso creo que el pueblo argentino, especialmente la ciudad de La Plata, y creo que las zonas aledañas necesitan saber con precisión quiénes son las víctimas. Charlando el otro día con el director de la ANSES, me comentaba que había un empleado de la ANSES, creo que por ejemplo su abuelo o una persona de la ANSES no figuraba todavía en las listas y había muerto, creo que ahogado. Así que yo estimo que este episodio tan lamentable que nos tocó vivir de la inundación se vio agravado también por esto que yo denomino muchas veces las patéticas miserabilidades que no deben existir y mucho menos tratándose de autoridades con gran, digamos, nivel de responsabilidad. Lo mismo también con respecto a las obras, a la limpieza de cloacas, a la limpieza de desagües pluviales, al contralor, para que situaciones como esta no se vuelvan a producir. También, y porque una de mis obsesiones, y para finalizar, era el tema del control ciudadano, quiero decirles que cuando aparezcan estas imágenes en el Zócalo va a aparecer una identificación que dice controlciudadano, damnificados.anses.gov.ar, que es ayuda para inundados. Allí, en este informe de gestión por las inundaciones, ustedes podrán ver distintos tipos de información para poder ingresar. Información por el tipo de ayuda y titulares. Cuando digo titulares, se omite, por supuesto, el nombre y apellido de quien ha recibido la ayuda por una cuestión legal. Hay una ley de protección de los datos personales que impide poner nombre y apellido, pero están todos los datos como número de cuil o número de documento de identidad, etc. Y también, otras donde van a estar las zonas afectadas por localidad. En la ayuda para inundados habrá información sobre las ayudas brindadas a los titulares de las mismas y videos, inclusive testimoniales. Denuncias y reclamos vía telefónica y ANSES responde. Desde la web de ANSES podrán ejercer el derecho de control ciudadano y ver dónde se destinarán todos los recursos públicos y los mapas también de las zonas afectadas, recursos destinados y fotos de los verificadores. Más de 1.500 verificadores del ANSES se desplegaron en todo el territorio para ir en cada una de las casas a verificar que exactamente hubiera producido un daño, hubiera sido damnificado. También puede haber habido errores o puede haber gente que no lo haya hecho bien. Por eso también está este control ciudadano para que el que puedan acceder, puedan controlar y todos ayudemos a que las cosas se hagan cada vez mejor en la República Argentina. También podrán encontrar al control por titular de derecho, podrán encontrar el control por barrio. También en la pantalla podrán ver cada una de las zonas afectadas por las inundaciones. Las zonas están delimitadas y muestran la cantidad de personas beneficiadas y el tipo de beneficio de cada barrio. Y asimismo se muestran 20 casas a modo ilustrativo, el frente, sin por supuesto decir la calle, nada por una cuestión georreferencial de seguridad también. Y todos los datos que ustedes podrán encontrar allí para lo que hemos denominado control ciudadano y que esperamos que lo efectivicen. También quiero, a pesar de ser tal vez un poco reiterativa, volver a agradecer a todos los argentinos y a todas las argentinas, a todas las organizaciones sociales, religiosas, políticas, culturales, que colaboraron con esta inmensa desgracia que tuvimos los argentinos. Agradecerles una vez más a todos y reiterar esta frase que sin querer y sin imaginar lo que iba a pasar, dije, el 2 de abril, el día que estábamos en Puerto Madryn, recordando en el homenaje a nuestros veteranos y caídos a nuestras Malvinas, cuando dije que el prójimo, o dije que la patria es el otro, el prójimo, ¿no? Fundamentalmente. Y quiero reiterar una vez más esto, la patria es el otro y si hacemos un buen control ciudadano en todo esto va a seguir siendo cada vez más el otro y el prójimo. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas.